A Marcelito Sánchez, parte de la organización de muchísimo trabajo, a pesar del clima de ayer, hoy estamos ya coronando esta gran fiesta del fútbol de veteranos, de fútbol senior. Gracias a todas las provincias, a todos los equipos que han participado, tanto de Tucumán, Salta. Bienvenidos a todos, a todos los equipos de La Rioja que han hecho un marco espectacular en estos cuatro días. Realmente les queremos dar la bienvenida a todos, a todo el público que acompañó a Salta, a Tucumán.